La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, instó a frenar con urgencia el discurso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México y a promover, en cambio, los beneficios de la relocalización, el New Shoring, para América del Norte. ¿Cuáles son los beneficios? Se preguntó Bárcena en la inauguración del 29º Congreso del Comercio Exterior Mexicano en la Ciudad de México. Yo veo primero el de cambiar la retórica en Estados Unidos, porque sigue siendo la de Trump, de que nos va a traer a los militares a la frontera, de que va a cerrar la frontera, de que nos va a poner aranceles. Eso es una retórica, dijo la secretaria. Bárcena expuso que cambiar la narrativa de Trump por la de las oportunidades de relocalización le toca a ella y, sobre todo, que Trump no siga considerando que la frontera de México y Estados Unidos es la más peligrosa del mundo. Es urgente hacerlo, insistió la secretaria.